Música Pues nosotros saludamos este tipo de espacios nos parece que este debate esté en todas partes pero en especial en el Congreso es de suma importancia de constituirse en las comisiones, comités para estudiar y debatir el tema de la inteligencia artificial celebro la instalación de estos espacios los cuales permiten el fortalecimiento de la estrategia nacional digital como un instrumento que articula a los programas del gobierno nacional del presidente Petro y el plan nacional de desarrollo 2022-2026 y para hablar de esta revolución científica cultural que está generando la inteligencia artificial en el mundo es importante, creo yo, hacer un PAE y reflexionar cuál es el desarrollo que queremos generar como nación no estamos hablando de tecnologías aisladas de lo social estamos hablando de tecnologías que están marcando un nuevo precedente en la historia de la humanidad nosotros desde el INDIQ nos hemos diseñado una política pública para la inteligencia artificial que hoy se suma a la propuesta de el COMPES de inteligencia artificial que ya prontamente se va a firmar donde ya será una política no de un solo ministerio no de un solo ministerio sino de una política nacional de todo el gobierno y cuando hablo del gobierno hablo del Congreso, hablo de alcaldes y gobernadores de que todos tenemos que hacer porque solos y todos juntos trabajamos sistémicamente pues podemos realmente sacar esto adelante insertar la inteligencia artificial a partir de procesos de gobernanzas y desarrollos antónomos desde la sociedad colombiana implica construir un nuevo modelo económico porque justamente la tecnología mueve los sistemas económicos existentes nosotros estamos listos, creemos que la inteligencia artificial es una oportunidad muy grande para resolver muchos en los primeros de la mañana para aguantar nuestra productividad con inteligencia muy aplicada que necesitamos entender que el tema de inteligencia artificial no es solo el gobierno la inteligencia artificial requiere una estructura o sea no, a lo mejor que ese productor de inteligencia artificial pues requiere de alta centros y quiere de procesos de alta computación y nosotros estamos trabajando en eso con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial